Marcelo Llevaro, por culpa de Marcelo Llevaro, yo no voy a presentar este pavuelco. Porque, es verdad, porque creo que después de escucharlos, es sumamente importante que yo les cuente cómo funciona y cómo funcionó el modelo en Chile. Porque más de alguno, y en Chile ocurría, más de alguno pensaba que éramos exagerados. ¿No será que Marcelo estará exagerando con esto de que el peligro de la escuela pública y que vamos a perder todos los derechos y que ya no vamos a ser docentes educadores, sino que vamos a ser instructores? Surge la duda, y la duda es natural. El sentido crítico de la duda es fundamental en esto. Pero por lo mismo yo creo que el ejemplo chileno es muy ilustrativo por las características que tuvo de lo que es posible que se venga en la Argentina. Y digo, es posible que se venga en la Argentina porque yo estoy convencido que no obstante los reveses que tiene la lucha, no obstante los flujos, los reflujos que tiene la vida, la vida nunca vuelve al mismo punto para atrás. Siempre es desde otro lugar. Y la lucha que ustedes van a emprender hoy día por fortalecer la escuela pública, por fortalecer el movimiento popular, por generar condiciones para un gobierno distinto en el futuro, lo encuentran en un lugar muy distinto del que estaban antes. Y ese lugar es mejor, porque ese lugar fue de conquistas. Y esas conquistas tienen que saber jugar en la disputa que de la política haga el sindicato. Porque cuando hablamos de movimiento pedagógico, estamos hablando de ir a la disputa de la política pública, de tener una herramienta que nos permita ir de mejor modo a la disputa de la política pública. El movimiento pedagógico no reemplaza al sindicato, jamás lo va a hacer, es del sindicato, no es una estructura, pero el movimiento pedagógico rescata algo que los sindicatos teníamos olvidado. Y que es nuestro principal capital, y cuando digo sindicato me refiero a los sindicatos docentes. Y que es nuestro principal capital, la experiencia, el ejercicio docente. Eso es nuestro, eso lo tenemos solo nosotros. Eso ni siquiera lo tiene la academia ni la investigación. Los que más sabemos de ejercicio docente, somos los docentes. Y sin embargo, eso no lo hemos puesto en la mesa de la negociación, eso no lo hemos puesto en la mesa de la elaboración de las propuestas, eso no lo hemos puesto como evidencia para avanzar en mayores y mejores políticas públicas para la educación pública en nuestro país. Por eso el movimiento pedagógico. Entonces, el movimiento pedagógico no es hacer lo mismo que hace el sindicato. El movimiento pedagógico es descubrir cuántas experiencias ustedes están desarrollando todos los días y los colegas que no están aquí desarrollan todos los días en el aula y que serían dignas de ser compartidas con otros colegas para crecer profesionalmente, para desarrollar mejor nuestro ejercicio docente. Y no significa encerrarnos en el aula. Porque cuando hablamos de aula, hablamos de escuela, hablamos de liceo, hablamos de secundaria, hablamos de experiencias individuales, pero también colectivas. Si eso se pone en movimiento en el continente, es verdad lo que dijo el Che Guevara. Es una forma de nuevo internacionalismo. El internacionalismo ya no es el mismo del que nos habló el Che en el video. Pero tenemos que inventar una nueva forma de internacionalismo porque sigue siendo necesario. Entonces, a partir de este encuentro, ustedes pasan a formar parte de los millones que en el continente hoy día están desarrollando movimiento pedagógico. Hace dos semanas fue en Tegucigalpa. A pesar del golpe, a pesar de las muertes, a pesar de la represión, a pesar de la persecución que hasta el día de hoy tienen encima, llegaron profesores de todo Honduras a ese encuentro. ¿A discutir de qué? De pedagogía. ¿A discutir de qué? De lo que hacen todos los días. Cuando digo que el movimiento pedagógico es una herramienta para la disputa de la política pública, Chile quizás puede presentar algunos ejemplos respecto de ello. La mercantilización, la privatización de la educación pública, en verdad no es un fin en sí mismo. Por lo menos en Chile nunca lo fue. Es un instrumento. Es un instrumento para ir a la disputa del Estado. Es un instrumento para destruir, y no estoy exagerando, para destruir la escuela pública. ¿Y por qué no estoy exagerando? Porque la matrícula hoy día en Chile, en el 73% es privada, pues. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Quisieron destruir la escuela pública. ¿Y por qué quisieron destruir la escuela pública? ¿Sólo por crear un negocio? ¿Sólo por crear la industria educacional? ¿O por destruir lo que decía Fátima respecto de la educación? Y la concepción que tenía Paulo Freire. Es verdad, la educación en sí misma no cambia las cosas, pero sí puede cambiar a los que van a cambiar las cosas. Y eso, la dictadura en Chile lo tuvo extremadamente claro. Y lo tuvo claro ideológicamente. Por eso que era necesario destruir la educación pública. Y por eso que fue tan importante que en la Argentina, la CETERA, rechazara la municipalización de la enseñanza. Que los profesores en Bolivia rechazaran, en un paro que les llevó más de un mes, la municipalización de la enseñanza. Y en general en el continente, gracias al trabajo desarrollado por la IAL, entre otras cosas, se haya rechazado la municipalización de la enseñanza. ¿Saben por qué? Porque fue un completo fracaso. Completo fracaso. No tiene una virtud. Porque ni siquiera aquello que te dicen de que no está más cerca de la gente. No, es que la gente va a participar más. Es que ustedes que hablan de poder popular, ese es el poder popular, está ahí, ahí. Con la gente. Eso no fue nunca cierto. Por lo pronto, en Chile, la municipalización, sus primeros 10 años fueron con alcaldes designados por la dictadura. Entonces, ¿de qué me están hablando? El objetivo era destruir lo público. Porque destruyendo lo público, destruían lo que decía Eduardo. Destruían un eslabón. Porque no es que sea único y exclusivo. Destruían uno de los eslabones que permitieron las profundizaciones democráticas en nuestro continente y en nuestros países. Porque, a propósito de la presentación, que yo agradezco al compañero de mencionar a Víctor Jara, a Violeta Parra, a Pablo Neruda, a Nicanor Parra, y a muchos otros más, ustedes los conocen, a Intigimani, a Quilapayún. Todos, sin ninguna excepción, hijos de la escuela pública. Porque la escuela pública no es solo escolarización. La escuela pública es desarrollo de conciencia. La escuela pública permitió que la clase obrera chilena tomara un grado tal de conciencia que conquistara un gobierno popular. No exclusivamente, pero también por ella. Y por eso que había que destruirla. Y eso es lo que está detrás de los gobiernos de derecha en el continente cuando van tras la comercialización o la privatización. Utilizar esto como un instrumento que permita destruir la escuela pública y, de paso, destruir su actor. O sea, destruirnos a nosotros. Asignarnos roles de instructores. Preparar las pruebas. Y esto, de nuevo, compañeros, no es una expresión vacía. Seguramente a ustedes, más de alguna autoridad aquí en la Argentina, les ha dicho, sigan el ejemplo de Chile en Pisa. Desde el año 2012 que Chile viene mejorando en Pisa. Se lo han dicho, ¿no? O sale en los diarios, por lo menos. Hay que hacerlo como lo hace Chile. ¿Qué hizo Chile para mejorar Pisa, compañero? El 2001 salió último. Y una ministra elaboró un plan especial de lectoescritura y matemáticas que se aplicó sistemáticamente todos estos años para niños que en el 2011 tenían 15 años y dieron Pisa. O sea, Chile preparó la prueba. Por eso que mejoró. Porque preparó la prueba. Pero qué formación valórica, qué formación ciudadana, qué integración social, qué actitudes. Se formaron en esos muchachos a los que se les preparó para dar la prueba de Pisa. Seguramente ninguna. Jornada escolar completa como un gran valor para enriquecer el currículum de la formación general. ¿En qué terminó en Chile? ¿En qué terminó en Chile? Preparando Pisa, preparando la prueba de aprender, ¿se llama? Bueno, el operativo de aprender en Chile se llama CIMSE. ¿Saben lo que tuvimos que hacer hace seis meses una comisión nacional que revisara el plan que había quedado de evaluaciones estandarizadas para la escuela y liceo chileno. Tenían programadas 27, 27 evaluaciones. O sea, además de ser una aberración por la cantidad, uno se pregunta, bueno, ¿qué entienden de educación estos gallos? Porque, o sea, si tú me evalúas, me das un resultado, yo sé en qué tengo debilidades, voy a mejorar y me evaluaste de nuevo. Y viene la otra, y viene la otra. No hay tiempo para la mejora.